Hemos convocado a esta rueda de prensa para hacer de su conocimiento que el profesor Gustavo Leal dirigirá en la jornada 17 ante Santos Laguna, su último partido como entrenador de nuestro equipo. Como institución, estamos y estaremos agradecidos con Gustavo por su entrega, pasión, compromiso y profesionalismo, pero más allá de eso, por su calidad humana, misma que, como enfatizamos en su momento, fue una de las características principales por la cual decidimos confiar las riendas del primer equipo en sus manos. Si bien hoy termina el ciclo de Gustavo con nosotros, el club recordará que, bajo su gestión, logramos llegar a una semifinal. Un logro que estará siempre en nuestra memoria. Así que, a nombre de todos los que trabajamos día a día en esta institución, esta siempre será tu casa. A nuestra afición, quiero reiterarles nuestro compromiso para poner el nombre del Atlético de San Luis en lo más alto. Nos sentimos en deuda con ustedes. Tengan por seguro que trabajamos y trabajaremos para compensar el apoyo incondicional que nos demuestran en todo momento. El Torneo Clausura 2024 no define quiénes somos como club, por lo que estaremos enfocados en seguir construyendo un proyecto que siga representando con orgullo a toda la ofición potosina. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 de no salir a América y me quedar aquí y estoy seguro que fue la mejor cosa que yo podría tener hecho aquí escribí una historia junto con los jugadores junto con el staff que me gustaría agradecer aprovechar ese momento también para agradecer mucho a los jugadores nada de eso sería posible si no fuera por ellos agradecer otra vez a la directiva al staff agradecer a ustedes también por esos dos años y medio de relacionamiento muy respetuoso y yo tengo como objetivo mío tener esas relaciones personales fuertes crear esos lazos fue así los cinco años y medio que me quedé en Fluminense los dos años que me quedé en la selección y ahora esos casi dos años y medio aquí donde más que los objetivos colectivos que ya hablé aquí de liguilla de semifinal de todo hacer las cosas que yo me propongo hacer como entrenador de apoyar a chavos de realizar sueños y aquí pude debutar algunos jugadores algunos jóvenes de un futuro muy bonito como Benja como David como Ian como Johnny como Iker y otros que seguramente voy a olvidar de algunos pude también apoyar al sueño de algunos no tan chavos como Dieter como Chávez de llegar a la selección mexicana y estoy seguro también que el trabajo que hicimos aquí con esos jóvenes también va a dar frutos a la selección mayor en algún momento entonces salgo de aquí muy agradecido de las personas que conocí de las cosas que hicimos y seguramente seguramente durante mucho tiempo las buenas sensaciones que llevo en mi corazón van a estar aquí conmigo entonces una vez más agradecer a todos y a eso y a eso ¡Gracias!